¡Suscríbete al canal! Que por cierto, me habéis dicho que era como una especie de easter egg lo de la estatua Para desbloquear a un comandante o algo así Yo no sé si lo hice bien Yo espero que sí Aunque tengo la duda de si había que llegar a la estatua con César o con cualquier unidad valía, no lo sé Con Sitch derrotado, Emmerich se enfrenta a una nueva amenaza floránida Vamos allá Habíamos encontrado al jefe, ¿no? De los floránidos Sumo botánico Yo soy quien gobierna esta floresta El bosque umbrío es el hogar y coto de casa de mi tribu Porque habéis entrado a nuestras tierras armados hasta los dientes Con acero refulgente en las espadas y los escudos ¿Ves? Sumo botánico, son invasores Han venido a asesinar a los floránidos No Sitch, no Es el deber del sumo botánico Vuestra invasión termina aquí, humanos Protegeré a los floránidos, cueste lo que cueste Pero si no les quiero hacer daño, pero... Podéis hablar y defenderos ¿Qué le pasa a mis unidades? ¡Coño! ¿Eso qué coño es? Ah, ok Perdón, eh Esos gigantes umbríos son una fuerza a tener en cuenta Tenemos que tratar de mantenerlos a distancia con nuestros trabuquetes Aunque no podemos desplazarnos los trabuquetes y atacar... Eh, perdón Aunque no podemos desplazar los trabuquetes y atacar con ellos en el mismo turno Su alcance y su poder destructivo los convierten en una enorme amenaza para nuestros enemigos Pero claro, los trabuquetes no pueden acertar aquello que no ven Mandar a los perritos matones a las montañas nos proporcionará la perspectiva que nos hace falta ¿Qué alcance tienen? Coño, qué poco, ¿no? ¡81%, eh! ¡Dios! Poderosa unidad de largo alcance que no puede moverse y atacar en el mismo turno Golpe crítico de máxima distancia Vamos, que le he hecho un golpe crítico, ¿no? Ahora Vale, vamos a tomar esto ¡Eh, eh! No llega ahí ¿Tú puedes con él? Sí ¿Y el perrito? El perrito no, eh El perrito le parte en la cara Vale, reviéntalo, coño ¡Hostias! ¡Qué gore! Le he arrancado los brazos, eh Aquí puedo... Ah, mira, puedo contratar un trabuquete Caballero, saetero, carromato Vale No voy a reclutar nada Espero que no me vengan por la espalda, eh Será muy sucio Turno 2 Escucho movimiento, eh Coño, qué miedo Da miedo, eh El ruido ese Pero, ¿dónde están las tropas, tío? Es que me da miedo avanzar si no veo A lo que me enfrento, ¿sabes? Álvanse un poquito, anda Me gustaría irme a esta montaña Pero es que me expongo, ¿no? Ahí Vale, tomado No veo a las tropas Vale, un caballero va a estar bien Pero bueno, ¿cuán lejos es...? Ah, ahí están Si yo, ¿cuán lejos están, tío? Esto era un piquero, ¿no? Un lancero, vale Aquí no me ataca nada Bueno, me voy a atacar la casa ¿Y tú? Nada, ¿no? ¿No hay forma de llegar y atacar? O sea, no hay forma de darle a este Desde la montaña ¡Dios! Lo que viene por detrás O sea, que tengo a este Este era un arquero, ¿no? Arquera, sí Este sí me puede atacar a él Vamos a poner bien ubicado el trabuquete ¿Cuánta distancia tiene? Una, dos, tres, cuatro, cinco casillas Creo que aquí está bien, ¿no? Por arriba o por abajo Por abajo ¿Y esto? Aquí no llega nadie, ¿no? Ah, sí Bueno, pero si me ataca aquí Es worth para mí, ¿no? ¿Esto sigue siendo bosque? Sí Vale, le pongo aquí Por si me ataca Vale, creo que así estoy bien, ¿no? ¿Cuánto daño le han hecho? No le han hecho nada Es que el Emery que es Jesucristo, ¿eh? Bueno, ahí sí que le han hecho El Emery es Dios, ¿eh? Va a bicharraco Bueno, pero cuidado Tampoco me lo maten, ¿sabes? Vale, voy a pillar un saletero Que me gustan a mí bastante Esto es máximo rango, ¿eh? 95, 95 A ver ¡Bum! ¡Dios! Le ha dejado a uno de vida ¿Cuál es el poder de él? Escudo Arcano ¿Qué hacía eso? No me acuerdo, ¿eh? Vale, vuestra casita, anda Hostia, me puede llegar el Ent Lo que pasa es reforzarlo Vale Voy a poner el perrito ahí Me puede atacar aquí Me pueden fusilar ahí al caballo, tío Vale Vale, aquí creo que lo hago bien Queda este Lo hace que quiero curar a Emery Voy a poner el perrito aquí Vale, por si me atacan Vale Creo que así está guay Con los trabuquetes atrás Soy Dios, ¿eh? ¡Coño! ¡Mira lo que! ¿En qué están montados? ¿En ovejas? ¡Qué bonito, ¿no? ¡Qué bonito, tío! Cuidado, no me vayan a matar a Emery Perritos con defensa cero Perritos contra defensa tres ¡Hostia, qué paliza me han dado! Si estoy en el bosque con defensa tres Uno de vida ¿Qué me vas a hacer, bobo? A1 Hostia, cuidado con este Cuidado con ese que se pone peleón, ¿eh? Vale, vamos a matar a los perritos Los perritos meten que flipas Toma Vale, tú a este Escucha, los trabuquetes son Dios, ¿eh? Voy a ir por arriba, yo creo Con el arquero Mmm... Tú a este Vale O sea, el end puede ser un problema, ¿no? Treinta por ciento Y el a mi sesenta y pico Diez por ciento Nah, este tío me mata, ¿eh? Retirar con el perrete, ¿eh? Retirar táctica Al bosque, tío Que se acerquen ellos, ¿eh? Cuenta y cuatro Si avanzo, igual me como al end ¿Sabes? ¡Ah, no ha muerto! ¿Le mato? ¡No le he matado! Vale Uf, poner a Emmerich tan adelantado Me está poniendo muy nervioso Vale ¿No puedo capturar esto? ¡Ah, vale! Que hay que atacarlo, claro El Emmerich está tocado, ¿eh? ¡Dios! Acabo de mandar al perrete a la muerte Literal, ¿eh? Bueno Voy a ponerlo aquí y matar a este Da igual que se mueran los perretes No importa Vale, así Atacamos esto también Uno de vida Da miedo el end, tío De verdad, ¿eh? Que puedo Me gustaría otro trabuquete, yo creo, ¿eh? Es que el trabuquete es Jesucristo, tío Es vulnerable contra gigantes Contra caballería y contra el trabuquete Trabuquete es débil contra el trabuquete ¿Cuánto gano por turno? Lo puedo ver 100 200 300 400 por turno O sea que si gasto 300 Tendré por un trabuquete Ah, pero me cuestan 300 Esta mierda Un perrito Para explorar No me quedaré de brazos cruzados Mientras amenazáis a mi pueblo Dios Aquí revinta Adiós, perritos A ver cómo los mato Bueno, me he dejado uno vivo Eso es bueno Porque entonces él está avanzado aquí Está a mi visión todavía Y le puedo dar con el trabuquete Nooo Se van a ocultar, ¿no? Bueno, pero está Está a la vista este Está guay Vale ¿Ves? Puedo pegarle a este Puedo pegarle a este Y con el trabuquete de aquí Este no puede avanzar por las montañas Entonces puedo O atacar a este O atacar a este 10% Estoy jodido por este lado Bastante jodido, tío Ah, mira Puedo atacar Desde aquí Vale, capturado Entonces creo que voy a atacar ¿A cuál ataco, tío? A este Que es el que está sobre mis unidades Toma Y ahora yo creo que a este lo puede matar, ¿no? ¿Podéis con él? Venga ya, tío Pero bueno, tiene poder cero ¿Sabes? Está a uno de vida 1% Yo le hago a el uno Y al más de dos ¿A cuánta vida está? Es que no puedo ver cuánta vida está, tío Golpe crítico Si tiene 40 o menos Voy a explorar, ¿vale? Voy a mandar a la muerte Vale, perretes Voy a pillar otro trabuquete Adiós, perretes Me quedé sin visión de aquí Putada, tío Joder, lo que pegan, tío Vale, adiós Esto también Oh Bueno, está a uno de vida No me hacé nada, tío Atácate al tonto este ¡Bien! Muerto No tengo visión aquí de nadie Puede arriesgarme Para ganar algo de visión Bien Perfecto, tío Bueno, perfecto tampoco Pero está bien Emmerick aguanta, ¿verdad? Emmerick aguanta porque es un machote Hala, a tu casa Y aquí podemos pillar Que podemos capturar 700 de oro Otro caballero, ¿no? Emmerick aguanta, bro Aguanta, bro Dios Dos Dos de vida, ¿eh? Están muertos Ah, bien Aguantado Tengo que retirarme, ¿eh? Con Emmerick Toma, a tope Comedme los cojones, cracks Vale, ¿tú llegas aquí? No llega, ¿no? Vale Vale ¿Le matáis? Yo creo que no, ¿no? Igual se matan mutuamente, ¿no? Ah, pues no Se han matado Vale, tengo dos trabuketes todavía ¿Este quién es? Ah, este es el boss 30% Qué guapo, ¿no? Como ha transformado las semillas En una mantura Qué chulada 11% Solo Pero no te muevas, ¿no? O sea, quédate quieto Y es golpe crítico, ¿eh? 11% Y es golpe crítico Bien Los trabuketes Los trabuketes son la leche Tío Hay otro 20 aquí atrás Bueno, a ver Ahora tengo tres trabuketes Bien posicionados Me da igual Me da igual eso, ¿eh? Me da igual eso Esto no me da tanto igual Mis arqueritos Se van al pozo Qué bestias, tío Vale, los perritos al pozo también ¿No? Más uno de defensa Contra más cuatro ¿Qué pretendéis, loco? Haciendo el trick Uy, queda uno Bueno Bueno Me hace gracia la cosa esta Supongo que es una oveja, ¿no? ¿Y el boss? No veo al boss Tío ¿Podéis matar al perro este? ¿O al arquero? Sí, al arquero mejor, ¿no? No lo han matado ¿Cómo que? Vale, hagamos una cosa Los perretes Full suicidio ¿Vale? ¿Tenemos visión de esto? Se ha ido el boss, ¿eh? Full cagao No Que no me den al trabukete, ¿eh? Que no le hagan daño a mi trabukete A ver, ¿dónde puedo poner? Este trabukete está bien puesto aquí Realmente Me gustaría acercar más este Este no llega a ser daño a nadie, ¿no? Mira, el boss ahí, todo cagao, ¿eh? ¡Uno de vida! Vale, lo único que tengo que evitar Es que me maten a... ¿Tengo alguna unidad más? Esta, pero no puedo atacar A Emmerich no puede matarlo Bajo ningún concepto, ¿eh? Van a ir a por el perro ¡Qué guapo eso! Adiós, perrito Vale, vale, vale ¡Hay otro end! ¿Y esto qué es? Infranqueables para las unidades no aliadas Su salud se agota con el tiempo ¡Ah! Bastante... XD, ¿no? A ver, podemos Vale, muerto Vale, muerto Voy a poner este aquí Y voy a tirar escudo arcano, ¿eh? Bien, perfecto Las unidades dentro del aura del cristal Verán incrementada su defensa La salud del cristal se agota con el tiempo ¿Cuánta defensa tiene este tío ahora? Vale, que tanquea ahí como un pro, ¿eh? Este puede atacar Y tú tienes que moverte Vale, mira Ponemos el trabujete aquí Que no le llega a nadie, creo Y tú... ¡Pum! Bombazo ¡Pum! Impresionante Quiero otro perrito, ¿eh? Sí, adiós Bueno, igual se han calentado, ¿no? Los... Los espadachines Se han calentado un poco los espadachines ¿Qué pasa? Tú, esta fase la estoy viendo bastante complicada, tú Tengo que quitarle fuertes a esta gente Tendré que empezar a mover los carromatos Vale ¿No llegas? No llega, tío Y esto tampoco llega aquí Bueno Tiene que empezar a mover los carromatos, ¿eh? El problema es que está Bosque aquí, bosque aquí Y no pueden atravesar esto ¡Fuck! Vale Eh... Vamos a meternos un suicidio aquí A ver qué hay Vale, no hay nada Ahí me ataca lent Ya lo sé ¿Cómo muevo yo a este tío, loco? ¿Qué me queda por mover? Ah, este carromato, ¿no? Vale Vale Me da igual Me da igual Eh, 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 eh Calma, eh Que me matan al Emmerich Calma, calma, calma Pelotudos Calmémonos O sea, igual acabo de liarla un poco, ¿no? Vale, muerto Muerto Estoy a poner un perro aquí Puedo poner a un perro ahí, ¿eh? Que no me maten a Emmerich, por favor No tenía ambición Vale, adiós perritos No importa Bueno, no importa No importa, ¿sabes? Pero Si podía tener visión de aquí, tío Un perrete Vale, a tu casa Lo he hecho a Dredd, ¿eh? Para poder tirarle Tiene un perro aquí, o... O algo, tío No veo a nadie, ¿eh? Voy a esperar un poco Antes de mover a Emmerich O sea, que se cura un poquito ¿Sabes? Me ha pegado fuerte, eh ¡Los gigantes sombríos! ¡Me estáis destruyendo Los guardianes del bosque! Vale Vale, quedan como tres tropas Se han movido Al menos se han movido solo tres Vale, toma esto Toma esto Bombardea aquí Ah, un perrete No puedo moverme con las raíces De mierda Vale, a ver A ver qué nos queda Un arquero El boss Obsesionado el tío Con quitarme la... ¡Qué pesado! Vale, pues Mira, perfecto La puta es que no está Máximo rango, ¿eh? Uf, tengo que tener cuidado Con él Vale, perrete fuera Muertos Y supongo que pondré este aquí Para que este me ataque a este Igual me ataca el carromato, ¿eh? Voy a intentar reposicionar A mis carromatos A él no llega, ¿no? Vale, a Emerick no llega Lo estoy rodeando al tío, ¿eh? Vale, esta unidad La acabo de comprar de ahí Está huyendo El cobarde de las narices Pues mira, pum A tu casa, ¿sabes? Caballeros Lástima que solo por reclutar uno Emerick, cúrate, crack Vale, reforzadillo No tengo visión, tío Vale No llega No llega Bueno Hay que avanzar igualmente No puede capturar eso Él El arquero Y el boss Vale, si le descubro Que creo que está aquí Mira Tengo dos trabuquetes listos para él No está en máximo rango Pero Uno Dos Cinco por ciento Caballeros Porque son los que mejor se desplazan ¿Vale? A ver ¿Qué va a hacer? A Emerick Venga Buena decisión Eres muy pesado, ¿eh? Hostia Te voy a dar los tres trabuquetes Hermano Estás muerto, ¿eh? Uno Dos Estás muerto, crack Una dura batalla La verdad que lo ha sido, ¿eh? Pero al menos Ha terminado Eres fuerte, comandante Pero este boss Que es mi raro Y usaré su poder Para destrozarte ¿Esta quién es? Oye, oye, oye Baja esos humos ¿Quieres? ¿Humos? Me da de que estés aquí, Nuru Estos intrusos se han ¿Se han qué? ¿Dado un paseo por el bosque? Los intrusos son refugiados De Gindal No, Nuru Han atacado a Sech Nadie ha atacado a Sech Él empezó la pelea Uno de mis flores lo vio todo Además, sumo botánico Estos no son simples refugiados Si no me equivoco Estamos ante una reina ¿Eres la reina, Mercy? Claro, ahora preguntas, ¿no? Después de que me atacas Y estos ni siquiera han dicho nada Ah, sí, ahora sí Soy la reina Estás aquí porque vamos De camino a Sentaria Sech, ¿no tienes nada que decir? No, no, no No lo mientes ¿Qué? Cuentista embustero Sech, tú y yo Vamos a tener unas palabras Cuando nuestros invitados Se marchen Espérame en el bosque inundado Ahora, vete Pero, Sech Ahora Mis más sinceras disculpas Espero que podáis Perdonaros a mí Y a mi pueblo Por todo lo que os hemos hecho pasar Acudisteis en busca de ayuda En un momento de necesidad Y os he atacado la respuesta Por favor, perdonadme Aceptamos ¿Significa eso que nos ayudarás? ¿Nos dejas atravesar el bosque umbrío? Quintana está asediada por las tropas de Macabria Muy pronto el bosque umbrío seguirá sus pasos Por supuesto que podáis atravesar el bosque Y sobre las hordas Mis guerreros Llevaremos todo lo posible Para que no traspasen la frontera No dudes de que aquí tienes un aliado He de quedarme aquí para proteger el bosque Pero espero que Nuru Nuestra mejor cazadora Os asista en... ¡Yeah! Mercia Abuelo Chucho Me uno a la fiesta Chucho Ha estado difícil este combate, ¿eh? Entonces, vamos al este ¡Yeah! Tenemos que atravesar las tierras de la perdición Para llegar a Cantabria ¿Cantabria o Cantaria? ¿Qué dijo? Tierras de la perdición Suena así como místico Suena un lugar más peligroso que místico Aunque bueno, quizás sea un poquito de ambas Por cierto, este es Emerick Mi consejero real ¡Ja! Así que nada, de viejo De acuerdo ¡Ja, ja, ja, ja! Te voy a seguir llamando Chucho Pues lo que es, ¿no? Eh, misión secundaria, ¿no? Hola, hola, hola Calma, 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 calma Cuño Más acerca del saber Es un botánico Vale, ¿esto qué es? Un campamento, ¿eh? Reencuentro El viaje de Mercia Se ve interrumpido Por una enemiga Que quería haber dejado atrás ¡Hostia, la loca, ¿no? Haciendo migas Aunque se acaban de conocer Nur y Mercia No dudan en poner a prueba El coraje de la otra Contrariado por el engaño De Sech Sumo botánico Se enfrenta al caprichoso Comandante ¡Gente! ¿Cuál jugamos? ¿Cuál de las tres? Tiene muy buena pinta las tres, ¿eh? Decidlo vosotros Espero que os haya gustado el episodio Y nos vemos en el siguiente Chaito ¡Suscríbete!